Toda la maniús, San Diego Alvarado Llamad bien de mi modo, te bendigo la esperanza Si te quiero, siempre lo acercar y no Oye, me Porto, la maniús, San Diego Alvarado Si me traes locura, te busca la raza de amor Si me dan pase, con la runa, te lo vijas, te lo crees Y si tú vas con un hogar, un poquito de contención, cariño de la exocarte, feliz, pues traigo y amanecimiento. Es igual, ya no me encuentro, he tenido la esperanza de ti, si te quieres, siempre la cuenta abierta, un poquito de agua, alcanza. No me encuentro, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro la esperanza, si te quieres, siempre la cuenta abierta, un poquito de agua, alcanza. Y si me quitas pensándoles, de la risa, de la pasión, no te prometes, daré esta pena, en la causa de tu decisión. No me encuentres ahora, no me encuentres a la ilusión, mi corazón aún llora, que la cuenta abierta, un poquito de agua. No me encuentro, ya no me encuentro, he tenido la esperanza de ti, si te quieres, siempre la cuenta abierta, un poquito de agua, alcanza. No me encuentro, ya no me encuentro, no me encuentro, siempre la cuenta abierta, un poquito de agua, alcanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!